No me lo jugué, me pegaron dos veces que yo sepa, no más, bueno, es que si malo, pero no tanto. Si, esta es la otra misión, la siguiente parte. Muy fácil, simplemente hay que romper los escudos, como se hace pues, pegando. Listo, Jack is back, mató a uno, mató a otro y mueren como si fueran hormigas, como si fueran insectos. ¿Sigue vivo? Uy, llegó el perro malo. Pobrecito, como grita. Ah, no me pongo a hacer breakdance. Qué débil es ese perrito. No he hecho nada. Al fin logré tirar un buen Sanmatsu, no sé cómo se dice. No, voy a ahorrar este modo Reaper porque realmente lo necesito. No, bien, lo logré. Wow, fallé todo, ¿en serio? Al final no ahorré nada del modo Reaper. Qué horrible. Ah, sin daño, ahora saco ese, bien. Me redimí. Sí, hay que matarlo así, nada más. Bullseye. Me encanta cuando eres doble, o sea. Como que es mucho más divertido. No sé, es como más épico. Simplemente te hice salta, pero no puedo saltar, tengo que... Tengo que quitar esos tripos de encima. Oh, tomen. Ilusos. Yo podría saltar, pero quiero seguir peleando. Oh, genial. Así que pierdo mi... Y ahora sí subo. Ah, no. De hecho, creo que tenía que seguir peleando. O sea, creo que tenía que seguir peleando porque... Me daban algo, creo. Creo que sí me daban. Creo que... No me acuerdo la razón, pero creo que tenía que seguir peleando. Ah... No me acuerdo por qué. ¿Qué edad no tiene que seguir peleando? Es simplemente así que invento cosas. Igual sea que sea. Ahora tengo que revivirme de nuevo. Tengo que sacar ese aquí, sí o sí. Y no creo que sea posible, honestamente. Sí, no, no, no es posible. Creo que esas cochinadas son asquerosamente jodidas. Son muy molestas. Son los enemigos más molestos que hay aquí. Te disparan misiles a cada rato. Y no te permiten pelar tranquilo. Ok, no me... Y también el gorila es una asquerosidad. Ah, es horrible esto. Oh, bien. Ni no puedo agarrar el brazo izquierdo. O sea, los gorilas son lo más molesto de este juego. No, no de este juego, sino de esta parte de aquí. Tienes que jugar contra tres enemigos pesados en un lugar donde no hay mucho campo para pelear. Y ellos se caerán, lo trepan, y trepan, y trepan, y no los puedes ver. Y desapareció. What? What? ¿Desapareció de tu sitio y de la nada? Bueno, definitivamente esta es la peor partida que he tenido. Oh, me la moví lo más rápido que pude, y no pude hacer nada. Si, esta es la peor partida que he tenido. Es el problema, de que ellos a card se la pasan cayendo y cayendo. Y yo la tengo, y no soy muy bueno. Por eso la mejor manera, es simplemente hacer modo Ripper nomás. Porque aquí realmente la estrategia es poca. La que hay que hacer. Porque ellos simplemente son muy fuertes. A mi mi estrategia es simplemente estar en el aire. Pero es difícil estar en el aire cuando ellos a card caen del cielo. Ah, al fin pude. Porque bloquear eso es facilísimo. Pero ellos no jugaban así al principio. Lo que ellos hacían era subir por las paredes y a cada rato caer. Y esa técnica es la más difícil para mi de bloquear. Es el problema. Por eso yo prefiero simplemente usar el modo Ripper aquí. Pero no lo tenía. Yo podría usar los objetos que te recargan la energía. Pero no me gusta hacer objetos en realidad. O sea, ¿cuál es la gracia? Para mí la gracia es pelear limpiamente. Me imagino sin muertes. ¿What? ¿Sin muertes? ¿Eso es algo bueno? O sea, ¿es la primera vez que muero o que yo sepa? ¿What? ¿What? No hubiera sido un mejor complemento sin daño. Lo cual no es verdad. Porque sin... El juego... ¿What? No, no entiendo. El juego espera que yo no... No entiendo nada. ¿Sin muertes? ¿What? Es como si en Devil May Cry... ¿Aquí había un loquito? ¿Le maté? Ah, sí, ya. Es como si en Devil May Cry... Te recompensaran por... Te pusieran S por este... Por no morir. Lo cual no tiene sentido. Porque no morir es algo que tú no deberías hacer desde el principio. No entiendo por qué me dieron... Una S por no morir. Pero aquí hay... Algo bonito. Una misión de RB. Y no entiendo por qué me dieron eso. Sin muertes. La primera vez que lo he visto. Sin daños es porque no te hicieron daño. Entonces el juego te recompensa por jugar perfectamente. Eso lo comprendo. Pero sin muertes. Todavía no lo comprendo. O sea... ¿Por qué te recompensan por no morir? ¿Acaso ellos esperan que tú mueras a cada rato? No lo sé. Todavía estoy confundido. Yo siento que me merecía una C ahí. Porque jugué horriblemente. Nada. La segunda rata de la 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 Rata... Sí, como los agentes de la CIA se referen a donde trabajan como... De hecho, algo así nunca se arruinaría a suspecimientos. Y estoy seguro que esas complicidades en esta operación se sienten mejor. Incluso algo tan simple como un nombre puede ayudar a... Así que este, lo que sea, 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 lo que sea... Bueno, lo que sea, 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 lo que sea... Si, básicamente, aquí hay dos enemigos, dos jefes. Pero no son Sandowner, no son el jefe final.